Hola de nuevo, seguimos con los airdrops dentro de Aptos Esta segunda plataforma en la que podemos aprovechar esta oportunidad para hacer misiones y recibir recompensas y estar dentro de los snapshots es dentro de Tortuga Finance y la palabra Tortuga Finance se cumple con la velocidad de respuesta de la plataforma realmente es una tortuga vista haciendo paciencia pero pues bien vale la pena hacerlo entonces recuerden dentro de Google Chrome yo tengo instalado Petra me logueo con Petra y dentro de Brave dentro de Brave tengo a Martian entonces me logueo en cada navegador con la wallet correspondiente una vez que ya estamos adentro simplemente vamos a darle clic en recibir los Tapt y recibimos el máximo que tengamos del video anterior como recuerden yo me propuse tener 100 apts en cada billetera y ya usé algunos para las misiones entonces le doy clic acepto y confirmo hago lo mismo dentro del navegador Google Chrome entonces me conecto, apruebo y recibo los Tapt que tenga disponibles en la wallet de esta manera ya estoy haciendo la tarea en las dos wallets usando los dos navegadores y esto me permite pues ir cumpliendo todas las misiones de una manera más efectiva aprobamos siempre, recuerden siempre aprobar y aquí ya recibimos los Tapt y de igual manera lo que estamos haciendo dentro de Tortuga ellos están haciendo este sintético del token de aptos que se llama Tapt lo recibimos y simplemente lo que hacemos es cumplir con las tareas y recibir aquí no tengo suficiente gas ya voy a recargar más apts para tener más y poder asumir estos fees recuerden dejar algo aquí tampoco voy a hacer el proceso y ya continúo recuerden que para obtener más apts simplemente van a la wallet y le dan click en airdrop y de esta manera pues están obteniendo más tokens apt para que no se queden cortos y puedan pagar los fees recuerden que esto todo es prueba nos están dando o nos van a dar estas recompensas es por probar la plataforma por probar la blockchain, las wallets, los bridge y pues todas las funcionalidades entonces simplemente se van al navegador a la billetera y reciben más faucet para no quedarse cortos en tokens de apt para poder hacer todos los procesos entonces listo ya una vez que tengan algo de apt podemos seguir ya no nos va a poner problemas por no tener suficiente y recuerden a colocarlo todo para que les quede algo y puedan asumir y pagar los fees siempre aprobamos y de esta manera ya cumplimos con esta misión dentro de Chrome y aquí voy a ponerle solo unos 6 y de esta manera vamos cumpliendo las pequeñas misiones y vamos clasificando para los snapshots y poder aplicar a los airdrops entonces las misiones básicamente dentro de tortuga es hacer la conversión al token tapt y luego hacer el stake para que prueben que esté funcionando una vez que prueben el stake ustedes le pueden poner recuerden no colocar el máximo sino dejar algo para los fees aprobamos y ya eso es toda la misión que tenemos que aprobar dentro de tortuga finance que es simplemente la conversión al token sintético tapt y hacer un stake con eso ya estamos cumpliendo la misión y lo podemos hacer dentro de los dos navegadores con las dos wallets para maximizar así la oportunidad aquí ya lo había hecho perdón y listo eso es todo lo que quería mostrarles dentro de tortuga finance tan pronto vayan viendo otras plataformas donde podemos hacer lo mismo les voy a compartir los videos recuerden estar haciendo dentro de cada wallet varios clics acá para no quedarse sin apt recuerden que totalmente gratis entonces la idea es tener siempre suficiente apt para las misiones que se vienen en otras plataformas y esto es todo lo que quería compartirles hay que aprovechar estas oportunidades aptos está buscando que hayan más personas colaboradores que quieran probar la plataforma las funcionalidades y luego cuando hagan hagan el snapshot de todo esto pues estaremos clasificando o no a los airdrops que van a sacar esto es todo por este corto video nos vemos en la siguiente entrega un feliz día gracias en la segunda entrega